Derbez es uno de los artistas que a diario le gusta publicar en sus redes sociales imágenes que hablan sobre su vida personal y profesional y por supuesto, esta vez no es la excepción. Derbez subió a Facebook una imagen en la que aparece al lado de sus hijos, entre ellos su yerno y Aislinn Derbez, quien le dará su primer nieto muy pronto. A través de la fotografía, que es un montaje, preguntó algo a sus seguidores. ¿Alguien cree que la bebé de Aislinn y Mauricio se va a parecer a mí? Dale like si crees que sí. Por otro lado, Itati Cantoral reveló en sus redes sociales que está separándose de su esposo, el productor Carlos Cruz. La actriz de 42 años hizo el anuncio mediante su cuenta de Twitter, donde escribió Cantoral agregó que ella misma había decidido dar a conocer la noticia porque no quiere que se divulguen rumores o información falsa sobre su separación. La actriz y el productor contrajeron matrimonio en el 2007 y un año después tuvieron una hija, a la que pusieron el nombre María Itati.